Fue en su momento la barra sin alcohol y ahora es la zona en vaquilla aquí. Un proyecto absolutamente innovador, lo que es en España, en fiestas y festejos, como va a ser la vaquilla de Teruel. ¿Por qué un proyecto innovador? Bueno, pues porque se han formado a jóvenes a través de un curso de mediadores de calle para que conciencien a nuestros jóvenes en el uso responsable y el consumo responsable de alcohol. Y por supuesto los menores para que no haya ningún tipo de consumo. Entonces, bueno, han sido todas las asociaciones de Teruel, así como las instituciones, las que de una manera, ni el grupal y como trabajo en equipo, nos hemos puesto de acuerdo a lo largo de estos años para barra sin alcohol. Por supuesto, agradecer a lo que es el Centro de Prevención Comunitaria del Ayuntamiento, del Departamento de Servicios Sociales, que desde un momento inicial y por supuesto con el seguimiento que ha tenido a través de Nines y Ricardo, se ha podido llevar lo que ahora conocemos como la zona en vaquilla aquí. Y estamos realmente, absolutamente orgullosos de, ya digo, el seguimiento, sobre todo lo que hemos hecho con nuestros jóvenes, para que de una manera tan directa podamos, a nivel de lo que es alcohol, lo que son drogas, lo que son agresiones sexuales, darles a nuestros jóvenes esa formación y esas herramientas para que tengamos un consumo responsable. Me voy a apoyar, ¿eh? Vale, vale. Venga, brindamos. Brindamos. Ahí va, ya está. Va.